La Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército realizó recientemente la ceremonia de graduación de los cursos de Comando y Plana Mayor Nº 25-2015 y el curso de Adiestramiento Básico Integrado para Oficiales Nº 14-2015. Claro que sí, todo lo que es educación e importancia para el Ejército y para la institución armada. Ya hoy venimos con alegría a clausurar los cursos de Comando y Plana Mayor y el curso básico integrado para los señores oficiales. Ya nos sentimos con regosivos, 32 y 36 oficiales, subtenientes y capitanes. Indica que estamos en la ruta de la profesionalización siempre, preocupados del mando siempre porque sabemos que la educación es la única fuente, es la única vía que permite entonces nosotros cumplir con nuestra misión en forma correcta, en forma profesional y es lo que hacemos constantemente. Hemos apoyado a estos centros de estudio para que podamos sacar el mejor personal y estar siempre con una fuerza armada eficiente. Claro que hay una misión constitucional que cumplir y lo vamos a hacer únicamente si tenemos personal capacitado para ello. En el curso de Comando y Plana Mayor se graduaron 32 oficiales, quienes durante seis meses se capacitaron y prepararon en la planificación y conducción de las operaciones militares conjuntas para la seguridad y defensa del Estado, entre otros conocimientos. Sí, es un momento muy especial para el Ejército, para la Escuela de Aplicación para Oficiales, por haber entregado un grupo de capitanes ya con el curso de Comando y Plana Mayor y un grupo de subtenientes con el curso básico integrado. Eso quiere decir que vamos a tener el personal idóneo, el personal capacitado, para que pueda seguir con ese gran trabajo que tiene el Ejército. De igual manera, 36 subtenientes finalizaron con éxito el curso de adiestramiento básico integrado número 14-2015, en el cual fueron capacitados intelectual, técnica y físicamente para el ejercicio del Comando de Unidades Tamaño Pelotón, entre otras funciones. Con mucho orgullo y satisfacción hemos culminado todos un gran esfuerzo más, un peldaño más en nuestra carrera, un requisito para nuestro grado inmediato superior, lo que es el curso de Comando y Plana Mayor. Fueron seis meses de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, nuestras familias apoyándonos, Dios con nosotros, solamente así podemos lograr lo que es la graduación de nuestro curso. El curso fue riguroso, como así tienen que serlo, y gracias a Dios, pues con el apoyo de nuestra familia, que siempre ha estado presente y es un bastión fundamental en cuanto a ese paso, cuando nosotros a veces sentimos desmayarnos, verdad, en lo que es algún trabajo, pues ellos están ahí para apoyarnos, y fue muy bonito y eso, bueno, los conocimientos adquiridos, pues primeramente ponerlos en práctica, y siempre siguiendo lo que es la guía de Dios. La educación militar está alcanzando niveles superiores en cuanto al profesionalismo se refiere, es por ello que las máximas autoridades de Fuerzas Armadas apoyan a estos futuros líderes en todo lo necesario para su formación. Para Proyecciones Militares informó Gisela López, en Cámara, Víctor Pineda.